El licenciado Emilio Garbán al dirigirse a los productores de la provincia de distintos rubros alimenticios explicó que el propósito del FEDA es lograr un aumento de la producción alimentaria y en ese sentido llamó a trabajar unidos para lograr el éxito. Los problemas de la agricultura nunca se van a acabar, son como los problemas de la vida, que todos los días suben nuevas novedades, pero juntos, trabajando unidos, trabajando de la mano, autoregados y las organizaciones, nosotros podemos decir que vamos a tener un país engrandecido, productivo y propio en la República Dominicana para el beneficio de todos y de todos. Indicó que el FEDA buscará financiamiento de apoyo a las siembras y para la comercialización de las cosechas. Se comprometió a mantener la mesa de diálogo abierta para escuchar las propuestas y proyectos, para de inmediato hacer la evaluación y dar la respuesta correspondiente. En cuanto a las demandas de asistencia a los agricultores de la comunidad Las Tablas, para contar con agua para el regadío de sus tierras, le aseguró que si su problema es la falta de bombas para un mejor desempeño en su producción, buscará financiamiento para la instalación de su sistema. Voy a instruir a Mendoza para que se haga una evaluación con la certificación de riesgo y el índice y les anuncio que si el problema son las bombas y ustedes están en disposición de cuidarlas, nosotros esperamos financiar esa bomba para que haya agua en la tabla sin problema, si este es el problema. Al evento asistieron dirigentes de FECABA, productores de aguacate, de hortalizas y otros renglones. FECABA